Hola mis aventureros, el día de hoy me encuentro en el Cantón Llanzaza, Parroquia Los Encuentros y me vine a encontrar con Don Ángel Fuchaicel aquí en el apiario La Huertita. Un gusto Don Ángel de tenerlo aquí conmigo y de visitarlo en su apiario La Huertita. Ha sido un gusto Don Ángel, gracias por la invitación. Vamos a tener un pequeño recorrido, vamos a ir al apiario específicamente para mostrar el trabajo, lo que se hace en una colmena hasta el proceso donde se saca la exquisita miel, eso vamos a hacer hoy. Eso me gusta, gracias Don Ángel y vamos a empezarnos primeramente. Sí, antes que nada tenemos que irnos preparando porque las abejas de repente están con un poquito de mal humor, pero bueno, tenemos preparado todo con el humo especialmente, trabajamos con el humo y aquí están los equipos, vamos a equiparnos para luego trasladarnos ya directamente al apiario. Ah, ya. Bueno, ya estamos listos, bien equipados, bueno, si nos pican 10 no nos hace nada, nos dijo Don Ángel, pues vamos a probar. Y aquí estamos con esto, ¿cómo se llama Don Ángel? Este es un instrumento importantísimo para trabajar en la apicultura, es el ahumador, para con el humo ahuyentar un poco las abejas cuando están agresivas. El humo lo que hace es mandar una señal de peligro ante ellas, ellas supuestamente con el humo piensan que algo se está quemando o que a lo mejor se preocupan que se va a quemar la colmena, entonces ellas no son agresivas. Ah, ya. Entonces para eso utilizamos el humo que es una herramienta importantísima, sin humo no podemos meternos al apiario. Luego tenemos aquí también para el manejo y adentro de la colmena utilizamos una palanca, que es la palanca más sencilla para manejar los marcos y una escobilla para barrer las abejitas, para no tratar de lastimarlas al momento que vamos a manejar. Ah, ya, entonces nos vamos, ahora estamos bien equipados y nos fuimos. En el apiario, Mira, mantenga su distancia. Aquí para la gente que camina por aquí de repente, entonces ya con el letrerito, Ah, entonces ya saben que hay abejas, ya no se apegan acá, ya pasan por un... Ah, sí, hay que tener mucho en cuenta eso, entonces, si no a veces les van a coger de sorpresa y estamos llegando al lugar. Eso. Chuuu. Cada una de esas se llaman colmenas. Sí. Ya. ¿Cuántas colmenas tiene usted aquí? Estamos ya específicamente dentro del apiario, como ustedes pueden ver, tenemos aquí algunas colmenas en producción, la mayoría están en producción, tenemos unas pequeñas también que las llamamos núcleos, que consisten en una colmena, pero de cinco marcos. La colmena normal se le pone diez marcos, que es el primer piso, que es un marco, se les denomina marco de cámara de cría. Luego se le pone otra alza más arriba, ya cuando empiezan a producir miel. Entonces aquí tenemos alrededor de quince colmenas en este apiario, también tenemos en otros lados más colmenas, mías mismo, pero las que más están en producción en este momento son aquí. Miren, ¿y qué tiempo, lo vas a ir preguntando, en qué tiempo ya está, en cuántos meses ya obtendremos la miel, digamos, desde...? Todo depende de la floración del medio. Ahora, como tenemos estos cambios bruscos climáticos, también la naturaleza ha tenido algunos cambios en la floración, ya no es regular, ya no es como antes, ya no se tiene fechas específicas que tal fecha es la floración. Ahora ha habido un poco de alteraciones. De ahí, normalmente, si hubiera las floraciones normales, estaríamos hablando de que la cosecha de miel se le haría cada seis meses. ¿Cada seis meses? Cada tiempo de temporada de flor es la temporada de la miel. Vamos a empezar, primeramente vamos a... Ya le vemos ahí, compañero, está botándoles humo a todas las colmenas. Esto se debe hacer, ya cuando se va a trabajar se les pone humo a todas las colmenas para que ellas ya sepan que nosotros vamos a trabajar con ellas. Ah, entonces ya les dan una alerta que estamos aquí y vamos a... Correcto. Vamos, sí, ya las tranquilizamos un poco con el humo. Vamos un poco a conocer. Este es lo que le decía, es un núcleo. ¿Por qué se considera un núcleo? Porque es de cinco marcos. No es una colmena completa. Ahí estamos viendo cómo se la maneja. Ya está casi, podríamos decir, don Salvador, podríamos decir que ya está para ponerle en una caja porque está todos los marcos casi llenos ya de... Primeramente le ponen en estas cajitas pequeñas, como yo les digo así, digamos, directamente. ¿Y luego los cambia para las cajitas grandes? Correcto, sí. ¿Por qué? Porque a veces se le pone con un marco de cría, viene solo un marquito de abejitas, entonces hasta que ellas hagan más cría, se las pone en una caja pequeña por el calor y todo esto para que estén más cómodas. Ah, ya, ya, este es un paso. Ah, ya, esa es la cría. Para ver si la reina, a ver si la localizamos, la reina. Para ver si estamos viendo para localizar a la reina, pero todavía no... Con bastante suerte, sí se la puede localizar, es muy escurridiza la reina, ella siempre se protege bastante, al menos ya cuando estamos en campo ya manejando, ella siempre se esconde, pero con mucha suerte de repente sí se la encuentra. Vamos a ver ya una colmena establecida. Una colmena ya. Una colmena ya cuando está en producción de miel. Sí, vamos a ver, esta de aquí sería buena, don Salvador. Esta es una colmena ya que ha pasado el tiempo de un núcleo, la hemos puesto en una cámara de cría, que es una cámara que consta de 10 marcos ya, que es normal y es estándar, y aquí está lo que les decía ya, cuando ya está llena la cámara de cría, le ponemos esta otra alza, que ya solamente para que llene de miel. Y ese es el resultado ya, vamos a sacar. Esta es más pequeña que la de allá. Esta tiene más o cómo. Ya cuando se llena esta, le ponemos otra más arriba. Ahí está. Aquí está la miel ya. Estamos viendo ya cómo es el trabajo de la abeja, es la producción de miel ya. Sí, miren la miel. Están empezando ya. Digamos en una de estas, ¿cuántos litros más o menos de miel? Todo depende de la ubicación de los marcos. Por ejemplo, aquí nosotros trabajamos con 8 marcos. Hay muchos apicultores que trabajan con 7 marcos, hacen los marcos de miel, los panales de miel hacen más gruesos y por ende va a producir más. Pero yo estimulo que alrededor de 10 a 12 litros es normalmente lo que produce una colmena. Bueno, aquí estamos viendo ya, como les dije, una colmena con tres alzas de miel. Y vamos a sacar un panal para ver cómo estamos ya dentro de la colmena. Miren la diferencia. Este está listo para cosechar. Esta es una colmena que está lista para cosecharla. La miel, ¿cómo se la cosecha? Ya cuando está todo así, operculado, o sea, está tapado, está sellado. La abeja en sí, naturalmente, ella tapa porque esta es una comida que ella la utiliza, la guarda, para temporadas de escasez. Y nosotros somos los depredadores que venimos y le quitamos la miel. Este es ya un panal que está totalmente listo ya para la cosecha, listo para cosechar. Y toquenle lo que es de pesada la miel. Lo voy a soltar. Sin miedo al éxito. Es súper pesada. Más pesada. Entonces, en esta vamos a proceder ya. Hoy día estamos de una pequeña cosecha. Vamos a cosechar las que están ya más llenas. Vamos a rogarle que usted nos vaya ubicando allá donde en esa cajita ya la vamos a trasladar hasta el lugar donde vamos a extraer la miel. Bueno, estamos ya aquí en el otro piso que también está repleto de miel. Igualmente salen cuantos son. Sí. Aquí tenemos siete marcos. Siete marcos. Aquí tenemos siete marcos. Y es igual, creo que así mismo, que los hombres no le dan espacio, no están pendientes ahí, buscan espacio. Claro. Igual, don. Igual, ya ve. Don Salvador tiene más experiencia aquí. Igual no le dan espacio. Y a vuelta a mí no le... Buscan otro espacio. Se busca otro espacio. Bueno, ya estamos aquí en el lugar bien seguro ya, en la casa. Estamos ya asaltando... ¿Cómo se llama eso, don Angel? Este es el paso de la desoporculación, o sea, quitarle la tapa del panal donde las abejas la sellan, para luego meterle en el extractor donde ya vamos a extraer la miel. Este es ya el último paso en la cosecha de la miel. De aquí ya... Para nuevamente esos panales, ya cuando se les termina de extraer la miel, vuelven a las mismas colmenas y la abeja sigue trabajando. Si ven, ya estamos sacando la deliciosa miel de abeja. Cien por cien pura. Así es. De la colmena a la mesa de su hogar. ¿Sí ven? Así sería. Así es que ahora vamos a ir preparando, endulzando el sol con miel de abeja aquí. Bien natural. Y así vamos a sacar de todas las... Acá vamos a poner acá, miren. A ver, voy a ver esto yo. Ah, ya, miren. Y se pone tres aquí. Ya falta dos más. Y luego ahí sí ya. Tenga la bondad. Ay, miren qué rico. Desde arriba estaba con todo esto, me da bola no se mete el dedino viejo. Está muy rica esta miel. Ahí da la miel. Y no hay cómo hacerle más, porque esto tiene velocidad, porque se polvea el marco. Entonces hay que hacerle poco a poco. Suave, suave. Entonces ahí ya va saliendo la miel. Sí. Si ven, yo iba a hacer con toda la velocidad. No, se polvea el marco. Ah, ya no tiene que... Y es para cuidar el marco y las abejitas, como dijo don Ángel, para que no tengan mucho trabajo. Y tratar de evitar que no haga contacto la mano con el panal, porque se fermenta la miel. Entonces, por eso son los extractores. Entonces la miel dura cualquier tiempo sin hacer contacto con la mano. Al hacer contacto con la mano se fermenta. Ah, entonces tiene que estar ahí, salir y envasar ya. Sí. Sí. Ah, sí ven, hay que tener mucho en cuenta eso. Entonces ahí vemos, comprobamos a ver si ya ha sacado, ha salido toda la miel. Entonces lo que hacemos es de sacar el marco, comprobar si ya está, ya de este lado ha salido la miel. ¿Y toca poner por el otro? No, no, hay que darle la vuelta. Entonces le da la vuelta y sale del otro lado. Ah, y ahí ya va cayendo la miel. Ahí sí, a ver, yo le voy a... Suave, suave. Dele nomás la vuelta. Dele nomás la vuelta. Pero eso te doy una vuelta, así ya se da cuántas vueltas. Es solo ahí nomás, dijo. Porque si le hago con mucha fuerza, sale con todo. Ya empezó a bajar la miel. Si ven, ahí también le ponen un sedazo para que... Sí, es importante, hay que filtrar ahí la miel que quede la cera, hay algo que se cae del panal, porque eso también le daña a la miel, le fermenta al panal. Si ven, ahí sí ya está saliendo la miel. Y también influye hartísimo el tiempo de floración, porque no todas las floraciones son iguales. Entonces varía el color de la miel, a veces se confunde, dice el color está más oscurita la miel, hay muchos factores para que la miel se ponga más oscurita. En esta temporada vemos que la miel está súper clarita. Miel ya. Ahí está un ratito para ver si le acomodamos esto. Bueno, ya hemos acabado de extraer toda la miel. Miren, hemos sacado... Está más de qué tanto? Más de media lata. Y digamos una media lata, ¿cuántos litros? Más o menos 10 litros. 10 litros aproximadamente. Aproximadamente hemos sacado, miren, de estos, ¿cómo se llama? Marcos. De estos marcos, 2, 4, 6, de 8 marcos, hemos sacado más o menos 10 litros de miel. Y miren, don Ángel también me ha brindado esto, ¿cómo dijo que se llamaba? Esos son los residuos de los panales que nosotros los desoperculamos para ponerlos en el extractor. Ya, como decirlo, destapan esa tapita y eso queda y luego mandan ahí los marcos. Y bueno, ahorita nos vamos a despedir, pero agradecerle primeramente a don Ángel. Gracias una vez más, una persona muy amable y así es que hagan sus pedidos. Es una miel 100% natural. Y nos vamos a despedir y luego vamos a estar llevando unos 2 litros de miel, que a mí me gusta la miel para poner los jugos y todo y tiene muchas vitaminas. Así es que don Ángelito, esto ha sido un gusto estar aquí. Muchas gracias, para mí también es un gusto haber compartido con ustedes una experiencia muy bonita. Nunca antes he tenido esta experiencia. Es la primera vez que estoy haciendo algo de esto similar y también publicándole para que nuestros amigos se enteren cuál es el trabajo del apicultor. Y recordarle siempre de que la abeja es un animalito, claro que lo consideramos dañino porque nos pica, nos hace doler, pero es un animal muy importante en la vida del ser humano. Porque recordemos que aproximadamente el 70% de los productos que están en la mesa de nuestros hogares llegan a través del trabajo de la abeja. ¿Por qué? Porque ella hace el trabajo en las flores, les comparte los poles de la flor a la flor, eso se llama la polinización que realiza la abeja. Y es el resultado de los productos que nosotros tenemos en la mesa del hogar. Cuidemos a las abejas, si aquí alguno en la parroquia o en el cantón o en la provincia tiene problemas con una abeja o tienen en la finca algún animalito, no los maten. Avísenos, llámenos a nuestros teléfonos, nosotros vamos y los transportamos a un lugar donde las cuidamos. A pesar de eso también nosotros nos beneficiamos de este animalito que trabaja específicamente para nosotros. Así es que apoyemos a los pequeños emprendedores y aquí como a don Angelito, así es de repente vemos, dicen el litro de miel está a 20 dólares, ¿por qué don Ángel muy caro? Hay que valorar el trabajo que se hace. Eso no es una cosa de un ratito, unos cinco minutos, no, es un trabajo, un proceso que se pasa. Entonces valoremos las cosas, miren aquí a los pequeños emprendedores. Y es que así es que esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.